Yoy, 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 yoy Yoy, 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 yoy Ok ok, estoy harto de esa rima que sirve inepto No sé si estoy en el equipo correcto Hoy me siento que estoy completo Y le paso el correctivo al equipo entero ¿Entendés la diferencia? Cae en los niveles, rape de papeles No entiendes la altitud Hoy en día tu estilo es una moda En cambio el hardcore puro se convirtió en una virtud Bienvenido a la taud Tanta nieve deseaste, te vino en la luz Alumina la luz, es calumnia No entendés en esta mierda, estoy encima de tu columna No estás ahí, te falta el concepto Escuchaba al niñato, sos chivato, no es perfecto Lo mío es así, es tu falta de concepto Tu hardcore es virtud, hoy te vuelvo el defecto Es esto, el rimas, como se hace con la actitud Negro, me sobra experiencia, demasiada virtud Quería nieve, trajiste el iglú Quería flow divino, me trajeron un pingüino de iglú Así que no, primo, tranquilo, lo extermino El flow, ¿sabés por qué? Es una parodia, este pibe no te odia Sos cinco los equipos, son cinco brazos perro Pero te falta exodia ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Vamos! 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 ¡Pero agite guacho! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No arriba! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¿Didnale? ¡No! ¡Miiko! ¡Il Zero! ¡No! ¡Miiko! ¡Esto es el arte, el mil colores comparte No es equipo correcto, correcto! Equipo para matarte Es el estereotipo, es un punto aparte Lo siento tipo mi hipocresía Aparte lo que yo hago Es más, yo también soy un mago Aprendí con mi rol, con alcohol y los tragos Aprendí a pegar, nunca a negar a magos Pero sin truco nunca vas a volverte un mago Es magia, es la capacidad de improvisar Y usar todo el intelecto Yo nunca la pensé, me parece muy perfecto Improviso con mi vida y te mato tu defecto Yo estuve con Torni cuando se sintió un fracaso Y cuando hubo vídeo lo corrí, andaban ustedes descalzos Somos un descanso Somos cinco, un puño y yo la fuerza del brazo ¿Entendés? Te marco otra vez el trazo Que traje a tu equipo en tu coro, marca paso Y yo marqué el primero, sos un descanso ¿Y para qué me supero si solo sos fracaso? ¿Cuál es el elipsi del amanecer? ¿No viste mis rosas en tu atardecer? Y con ese estilo vos te la vas a creer Hay que crear Antes de a G-Hop comprender ¡Epo! ¡Aplauso! ¡Un aplauso! ¡Bravo! A la cuenta de 3, 2, 1... ¡Réplica! 4x4 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 ¡Vamos de la ronda guacho! ¡YES! Ok, 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 ok Ya, 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 ya Ya Ok, ok, ok Para empezar no te voy a descansar Te voy a enseñar No soy un pingüino Soy un lobo Pelaje gluca Te voy a liciar, a paliciar Y después de eso, la mano igual te pienso dar Si, yo también la te voy a dar, pero tu concepto apesta Intentando guardearme, pensás que eso contrarresta No vi el amanecer, o solamente supuestas puestas Como fuck, salimos a la noche a buscar nuestras fiestas La mierda es que soy mi hermano, te amo demasiado Por eso no te mato, pero te vas liciado Esta mierda paliciado, y date un 50% ya es demasiado Dalo demasiado, es por eso que tenemos los dados Vos me querés pegar, pero todos tenemos los días contados Es lo que vos no sabés, te lo cuento, es demasiado Mi flow es pesado, es demasiado zarpado Ustedes raperos, se pusieron los grilletes Con los días contados, pretenden contar billetes Bienvenido al estentete, retenete a este tren que trae a la Cua 47 Yo no cuento billetes, cuento cuanto maté los rivales Esto es idea mental, son billetes mentales Por eso te los cuento, por eso te respondo Por eso los busco un puerto, con lo mio me conformo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Fue! 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 ¿Por qué a ganar de FK? ¡Fue! ¿La fue? Sí Y a tu miss, Darni Te equivocaste al creer que yo soy un rapero Soy milco y punto, siempre te fui sincero No habito amardecer de rosas, eso es certero Porque cuando viste rosas, ya me fumé el jardín entero No, es que somos diferentes Vos un punto y una goma Mi historia siempre viene vigente Enredenete a este tren de mente No te das cuenta que no sos rival parado enfrente Por eso mismo, ahí no tuviste que mentir Sos una goma porque tu historia tenés que parar para después seguir No podés hacerlo seguido, punto suspensivo, te voy a decir Estoy más vivo que nunca, lo tenés que admitir Es que paro, pero igual crezco Cuántas veces te carrie, creo que un descanso me merezco Bienvenido, sin la grotesco Me fijo en vos, jamás me fijé en el resto Que me digas eso, me parece mucha vergüenza Cuando te gané la final en el galgo y tuviste que agachar la cabeza O nunca me carriaste O por lo menos lo intentaste Pero después la mocheaste Es que soy mi amado en la cultura rapera Que iba a ser los tuyos a adularme de una mala manera Verdades, yo tengo varias Y vos no, varios, pa' plantarte en mi área Yo no tengo varios, tengo huevos Y eso es lo que tengo ¿Sabes por qué me mantengo? La verdad es una gloria Yo no te pienso a adular Te trato como una escoria Porque vos querés cambiar el contenido A base de no tener historia No, tengo historia Y también tengo huevos ¿Y cuál es tu trayectoria? ¿Descansar a los pibes nuevos? ¡No! Bienvenido al ruedo Si soy rapero Y estoy acá porque quiero y porque puedo Yo lo bardeo, pero sigo siendo humilde ¿Sabés cuántas veces me bardearon y sigo parado acá firme? ¡No! ¿Sabés por qué? Porque sabés cómo se hace A los descansos se aprenden dentro de la base ¿Entendés? Están putos, me tenés enfrente Crecimos la misma mierda Y la misma mierda nos hizo diferente ¡No! Con humildad estando acá presente Tengo rap de trayectoria, también antecedente Tenés razón Esas son las cosas que nos hicieron diferente A vos te bajaron los orgullos A mí nunca me bajaron los dientes ¡No! ¿Sabés por qué? Porque estoy presente Unidos de hacerlo Ven un mundo indigente Me bajaron los dientes el orgullo Y también las redes ¿Y sabés por qué? Porque ponés la cara y pelearla por ustedes ¡No! A mí me parece Yo peleé por mí Me parece una cagada Cuando a mí me vinieron a pegar Nunca te he visto añadiendo la espada Así que ¿qué querés hacer? ¿Sabés por qué? Porque son los flashes Eso lo decís en la copia Pero a vos nunca te vi en la calle Tenés razón Porque ya estamos viejos Y de vos cuando estuve mal Encontré palabras No consejos ¡No! Estabamos en la misma No necesito un catalejo Para dañar a este pendejo Eso es lo que no entendés Son consejos del Westside Una vida es el mejor consejo que hay Si querés no sentamos en la vereda A dudo que puedas Tener la corda rota Dipuesto en la caída Hablando de zonas que nunca pisaste De cosas que no contaste Y de una fría Que jamás pagaste Bienvenido Es un desastre Mirá contra qué rap Te enfrentaste ¡Tiempo! ¡Más de los que activan! ¡Ah! ¡Doble abrazo! ¡Aplauso! ¡Fuera chasado! ¡Ajurado a la cuenta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va a salir! ¡Aplauso!